Bienvenido a Mergers Corp, MIA International, una marca líder en asesoría de fusiones y adquisiciones en el mercado de las pymes. Somos un actor global con una red de banqueros de inversión, asesores de fusiones y adquisiciones y corredores que venden negocios en todo el mundo. Con nuestras conexiones con clientes globales, les ayudamos a comprar y vender negocios privados de manera confidencial. Desde nuestra creación, nuestra misión ha sido ofrecer servicios profesionales de fusiones y adquisiciones transfronterizas para nuestros clientes. Contamos con una red de más de 110 asesores en 20 países y una cartera de 11.000 millones de dólares en mandatos combinados de fusiones y adquisiciones de empresas para ventas. Nuestro equipo de profesionales va más allá para ayudar a los clientes durante todo el proceso de fusiones y adquisiciones, desde el origen hasta la ejecución de la transacción financiera. Con 2.000 años de experiencia combinada, Mergers Core está compuesto por profesionales de banca de inversión, asesores senior de fusiones y adquisiciones, todos los cuales tienen una amplia experiencia y han ejecutado cientos de transacciones por un total de miles de millones de dólares. Nuestro objetivo es hacer que el proceso de fusiones y adquisiciones transfronterizas sea lo más sencillo y eficiente posible. Para obtener más información y una evaluación gratuita, visite www.mergerscore.com. En Mergers Core ayudamos a nuestros clientes a comprar y vender negocios de forma privada, confidencial, en todo el mundo, segura y al máximo valor. www.mergerscore.com. En Mergers Core www.mergerscore.com. En Mergers Core